Dos de mis amigos que más quiero están teniendo problemas con las niñas que les gustan a ellos. ¿Algún consejo? Sí. Que las dejen. Sí, puedes salir tú con ellas y a tomar por culo. Dicen, mira, dejad de pelearos que ya he llegado yo a solucionarlo. ¡Ya llegó su gallo! Entras y dices, ¡gallinitas! ¡Estén si quietas que ya llegó su gallo!